Es una de las mejores terapias. Las oraciones repetitivas, contaban los responsables del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios, las oraciones repetitivas funcionan también, no sólo para curar el alma, sino para ayudar a estos niños autistas a salir de sí mismos. No hay un fármaco, no hay una cura, pero el arte, la meditación, son terapias muy importantes. Ellos han visto mejorías y quieren que no sólo la oración, sino la pastoral, sea, a partir de ahora, uno de los caminos de mejoría del autismo. Y, Paloma, tenemos también novedades en torno a una conocida religiosa española. Bueno, la madre Ágreda, Sor María de Ágreda, Soria, ni más ni menos, vuelve a estar de actualidad. Nuevamente hay gran interés en Roma en torno a esta mujer extraordinaria que aquí algunos comparan con Isabel la Católica o Santa Teresa de Jesús en cuanto a grandes figuras femeninas de la Iglesia Española, este año próximo, 2015, que, como sabéis, el Papa quiere dedicar a la vida consagrada, también se cumplen 350 años de la muerte de la madre Ágreda. Pues bien, uno de los más estrechos colaboradores de su causa de beatificación, el reverendo Pino Espósito, que es un historiador y canonista italiano apasionado de la mística española, ha lanzado un congreso sobre la madre Ágreda y lo ha tomado como cosa propia la Pontificia Academia Mariana, ni más ni menos. Así que en COPE podemos adelantar que el padre Artola, uno de los principales nombres y estudiosos de la madre Ágreda, presentará su figura, sus hechos históricos y los milagros que aún ahora se le atribuyen. Hay un caso este mismo verano en Colombia que fue por la intercesión de la madre Ágreda, la curación de una mujer que todavía tiene que pasar el proceso médico y el estudio, pero sí, la madre de Jesús de Ágreda y la mística ciudad de Dios es el título de este Fórum Internacional de Mariología que tendrá lugar del 29 al 30 de octubre de 2015 aquí en Roma. Gracias Paloma por esa completa información sobre la madre María de Ágreda. Y vamos a otros temas, más de 20 millones de niños y niñas han tenido que dejar sus hogares a causa de los conflictos armados. Gracias. Gracias.